hola qué tal amigos sean todas y todos bienvenidos una vez más a un vídeo de reparando un poco vamos a presentarte en esta oportunidad un secador de cabello de la marca oster que no nos enciende que vamos a presentarte las fallas y que es lo que presenta cuando se daña un equipo como éste y no prende bueno sin más preámbulos vamos a comenzar a revisar este equipo bueno vamos a destapar aquí nuestro nuestro equipo y vamos a revisar cuál es el problema que presenta nuestro secador de cabello aquí uno dos tres cuatro y este también lo podemos sacar sin vamos a sacar todos estos tornillos y vamos a revisar nuestro sentado de cabello aquí está nuestro equipo vamos a revisarlo con nuestro probador de continuidad casero que también lo podemos probar con un multímetro que que nos tenga este continuidad o con un amperímetro también sirve vamos a probarlo con nuestro probador de continuidad casero para ver cómo está en qué estado están nuestros cables de alimentación con respecto a esto vamos a revisar vamos a revisar este primero bueno este es uno de los cables de alimentación que íbamos a revisar vamos a enchufar aquí conectamos una de las dos líneas a uno de los dos cables y el otro que vamos a tocar aquí y si nos da continuidad es porque el cable ok vamos a probar aquí si no da continuidad es porque el cable está bueno ok ahí está uno de los dos cables está en buen estado ahora vamos a probar el otro y este otro cable nos llega a ver aquí pero para estar directo nos va al motor este cable este cable nos va directamente es al motor y resistencia vamos a ver aquí para ir viendo que esto nos llega aquí el otro cable y esta parte van conectada al motor vamos a revisar entonces a ver cómo está nuestro otro cable que vamos a revisar y como podrá ver no tenemos continuidad con este lado y con este y aquí es que se está comenzando mejor lo que vamos a hacer aquí es tratar de empalmar este cable con este y revisar nuestro cable nuestro cable ahora lo que vamos a ver aquí es si nos está funcionando nuestro equipo y vamos a revisar con nuestro probador de continuidad por si acaso tiene algún otro corto conectamos aquí nuestro cable de alimentación conectamos aquí nuestro cable de alimentación este nuestro probador de continuidad ok y enchufamos vamos a ver vamos a ver no nos da nada ok vamos a pasar nuestro switch hacia arriba ok esto lo vamos a dejar hacia abajo y vamos a probar a ver y ahí nos está encendiendo correcto bueno posiblemente tenía un corto allí ok vamos a lo que vamos a hacer aquí es tratar de empalmar este cable aquí para que no nos vuelva a dar otro corto bueno amigos vamos a proceder entonces a probar nuestro equipo con nuestro bombillo de seguridad con nuestro probador de continuidad casero ahí nos prendió ahí nos prendió ok ahí nos está prendiendo ahí nos prendió ahí nos prendió ok 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 vamos a probarlo ahora con la corriente normal y vamos a medirle el amperaje a ver cuánto está consumiendo este equipo ok para revisar así si nuestro equipo está en óptimas condiciones o falta algo más vamos a conectar aquí ok es para medir si nuestro equipo está en perfecto estado vamos a medirlo con un amperaje ok y vamos a ver cómo nos está funcionando necesitamos revisar cuánto de amperaje nos está consumiendo ok vamos a probar ok ok 1.1 casi 2 amperios casi 2 amperios ok vamos a ver ahora el otro 1 amperio velocidad baja y velocidad alta y velocidad alta ahora vamos a probar aquí eh la resistencia la resistencia la resistencia 6 amperios ok vamos a ver la otra 5 amperios las dos 9 amperios casi 10 amperios 2 amperios bueno amigos esto es la reparación de este secador de cabellos ok en el cual tenía un corto en el cableado de aquí ok y buenos amigos ya estamos listos ya con la reparación de este secador de cabello ok sin más que decir bueno suscríbete regala un like activa la campanita de notificaciones para que recibas este tipo de contenido que nos vemos entonces en el próximo vídeo bye bye